El caso de Alice Rueda Rangel es el que viven cientos de colombianos quienes exigen un mejor servicio en salud. Un drama que lleva padeciendo durante varios meses cuando le detectaron en una de sus piernas un tumor agresivo que de no tratarse a tiempo le traerá graves consecuencias, porque su EPS Comeba le ha negado la atención que necesita y la orden para la biopsia para conocer qué se puede hacer para que pueda tener una mejor calidad de vida. Hace una negligencia muy terrible por parte de Comeba. Mi esposa está sufriendo y ella no puede caminar por el tumor que tiene en la pierna. Todos los días voy a Comeba a que me den una respuesta y es cada tres días que vaya a saber si hay respuesta, tirando la pelota para Cali. Y mejor dicho, eso ha sido un padecimiento hace seis meses con ese tumor ahí que se detectó y nada que solucionan ese problema que tiene mi esposa. Con los pocos recursos que tienen, les ha tocado pagar por sus propios medios. Los exámenes que ha requerido hasta la cita con el especialista han salido de su bolsillo ante la negatividad de Comeba de agilizar los mismos. Comenzando me tocó todo por particular porque la primera cita fue una decisión porque ella con un dolor en la pierna y me dijeron que la ecografía, una ecografía que le mandó, pero eso era para dos meses. Entonces, en dos meses me tocó hacer por particular. Nos fuimos después para una radiografía, después no queríamos la incertidumbre. Fuimos para el Diralule, uno por particular también, el ortopedista. Y él nos dijo exactamente qué era lo que tenía ahí y pues que tenía que revisar a un especialista, lo más urgente, porque en estos casos Comeba se demora mucho para que un especialista. Entonces me tocó una cita con un especialista, también pagar por mis medios el especialista. Y pues efectivamente a mi hijo que tenía un tumor agresivo y pues esa es la preocupación. Los dolores que siente esta mujer de tan solo 23 años de edad son insoportables. Su esposo se ha convertido en su bastón ya que no puede valerse por sí misma, por lo que hoy ruega a Comeba le brinde cuando antes la atención que requiere. Ya ese tumor está muy grande, ya ella no puede caminar. Entonces, por lo menos Comeba que por favor nos colabore con la biopsia y con esa cirugía que tiene ella. Por favor, Comeba, no sean inteligentes con mi esposa y con muchos pacientes, porque no solamente mi esposa, yo creo que hay mucha gente que está sufriendo por estos casos, pero mi esposa está sufriendo mucho. Quiero que por favor la agilicen lo más pronto posible eso. Quiero porque ahorita viene una biopsia y van a esperar 20 días para que miren la valoración de la biopsia que salió y eso ya mi esposa ya no aguanta más. Postrada en una cama permanece Alice Rueda a la espera de una autorización de su EPS para recibir la cirugía que necesita.